¿Qué es la población de la pobreza? ¿Qué es la población de la pobreza? Porque yo soy también muy egoísta y estoy trabajando también por mis hijos y por mis nietos, por un proyecto de país nuevo y distinto que el que nos han dejado. Ese proyecto y esa ilusión es la que traigo yo a Almería y seguro que lo vamos a conseguir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!